¿Y ahora qué? Ahora es una canción que fue nuestra primera grabación a finales del 80 y queremos recordarla de nuestro 15 aniversario Esta canción se llama Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todo se olvide Volverá al camino donde yo me quiera Volverá como todas con un alma en el cielo A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando haya de tu orgullo no te quedes y no te quedes Y a la luz de tus ojos que comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mil besos los que tanto desprecian van a hacer de llorar Cuando nadie te quiera como todos te olvide Si el destino esplacable quiero ver tu piso y estar en el camino donde tú te dejas y estar en el camino con los brazos abiertos de tu amor inmortal porque quiero que sepas que no se despegó que no se despegó que no se despegó aunque tú aunque tú no quisieras aunque nadie quisiera me tendrás me tendrás que adorar fach que no enfrentas las líneas porque no se despegó cuando la entidad